...hoy 28 de febrero es el Día de Andalucía... ...así que lo primero que hay que hacer es felicitar a los andaluces y andaluzas... ...por este día en el que celebramos y recordamos la conquista de nuestro autogobierno... ...eso ha significado en la historia de Andalucía... ...el mejor momento y el mayor desarrollo... ...y para muchos algo inconcebible... ...hasta ese momento de alcanzar el autogobierno... ...la capacidad de decidir por nosotros mismos, por nosotras mismas... ...en los asuntos que tenían que ver y que son importantes para nuestra tierra... ...estos años de autogobierno, de autonomía andaluza... ...han permitido construir un estado del bienestar, un gran patrimonio... ...de todos los andaluces y andaluzas... ...sobre todo en términos de sanidad y de educación... ...pero afrontamos este 28 de febrero... ...con manifestaciones que reclaman la mejora de la sanidad pública en Andalucía... ...tras el declive y el deterioro que se ha sufrido... ...a lo largo de estos últimos años... ...y sobre todo coincidiendo con la pandemia de la COVID-19... ...estamos en un momento importante y quizás en un punto de inflexión... ...en el que los andaluces y andaluzas debemos manifestarnos... ...y tenemos que reclamar que el Ejecutivo andaluz de las tres derechas... ...tome cartas en el asunto y resuelva esta situación... ...hay dinero porque el Gobierno de España... ...así ha mandado las autonomías de dinero para el gasto sanitario... ...pero parece que hay una voluntad de imponer un modelo de privatización... ...de la sanidad pública... ...en este contexto celebramos este 28 de febrero... ...pero también en un contexto político complicado... ...cuando vemos como en otras comunidades autónomas... ...la extrema derecha sube en representación en el Parlamento... ...y ya no solamente reclama influir en las políticas... ...sino estar en los gobiernos... ...y ante eso el Partido Popular... ...acorralado por su propia estrategia... ...decide tender y pedir la ayuda del Partido Socialista... ...y el Partido Socialista lo ha dicho claro... ...ante la extrema derecha... ...ante a quienes no quieren nuestro modelo de convivencia... ...quieren construir... ...no solamente otra Andalucía u otra España... ...lo único que cabe es distancia... ...y lo único que cabe... ...es romper cualquier tipo de acuerdo... ...como el que sustenta el Gobierno de Moreno Bonilla aquí en Andalucía... ...pero es que este año es año electoral en Andalucía... ...y a buen seguro que esa extrema derecha... ...también toca la puerta de San Telmo... ...nosotros consideramos que hay que poner un... ...un dique de contención a esos discursos... ...y no solamente a propuestas que rompen nuestro modelo de convivencia... ...sino también a propuestas que van en contra de nuestro propio autogobierno... ...hay que recordar que Vox no cree en el estado de las autonomías... ...no cree en el mejor modelo de organización territorial... ...y que mejores y mayores éxitos... ...ha permitido a nuestro país y a Andalucía... ...así que en este contexto celebramos un día de Andalucía... ...con la alegría lógica... ...por sentirnos parte de una comunidad autónoma... ...marcada por una identidad... ...que podríamos decir que es la identidad de ser español... ...nos sentimos tan españoles... ...como andaluces... ...y defendemos en España esa igualdad... ...de trato que siempre... ...nos ha permitido alcanzar nuevas cotas de progreso... ...y de desarrollo... ...feliz Día de Andalucía. Día de Andalucía. Día de Andalucía. �� 아파zo. Día de Andalucía. ... ... Gracias por ver el video.